De manera oficial se puso en marcha el kilómetro 2 de la carretera Hermosillo-Vahía de Quino. El operativo de Semana Santa 2016 vive la Seguro. El presidente municipal, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, fue el encargado de dar el banderazo de inicio del programa de seguridad en el que intervienen todas las dependencias del gobierno municipal. Puntualizó que en el operativo participan 300 agentes de la policía municipal y 50 bomberos, además de personal de servicios públicos municipales, que se encargarán de mantener limpio el destino turístico. De los trabajos que se hicieron en Bahía de Quino para ofrecer un mejor destino turístico a los visitantes, Acosta Gutiérrez destacó que se rehabilitó el área de baños y se colocaron 400 botes de basura en el área de la playa. Para que Hermosillo registre unas vacaciones sin accidentes, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a evitar manejar después de haber ingerido bebidas alcohólicas, utilizar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad. Precisó que en las playas de Bahía de Quino se espera la visita de alrededor de 140.000 vacacionistas y que en la carretera se instalarán cinco puntos de revisión, ya que en Semana Santa se incrementa el número de accidentes. Con información de Ángel Lozano para Limparcel.com, Ernesto Lugo.